¡Cavernario! ¡Y en esta otra, ¡Flumemon, el Pultón! La lucha libre llegó al municipio de Valle de Bravo, un evento organizado por la empresa de telecomunicaciones Megacable, con el objetivo de que familias y seguidores de este deporte pasen un momento agradable. La idea de estos eventos es la convivencia familiar, que para nosotros es muy importante. Más de 500 personas se dieron cita para presenciar llaves, maromas y vuelos espectaculares característicos del Pancracio, donde el público apoyó a su luchador favorito. Este evento, organizado por Megacable, fue posible también gracias al apoyo de autoridades municipales. El evento es un evento que se hizo a través de las gestiones del Ayuntamiento de Valle de Bravo, a través de la Sexta Regiduría, y pues bueno, obviamente Megacable fue la parte de patrocinio que brindó todas las facilidades para que se pudiera hacer este evento aquí en Valle de Bravo. Fueron los niños quienes estuvieron más entusiasmados con los luchadores, donde los deportistas lucieron sus mejores movimientos en el cuadrilátero, con imágenes de Ramsés Mercado, Irving Jaimes, Meganoticias. ¡Hasta Rodelín!